En la que ya complacimos a varios de los televidentes, los que ya han solicitado canciones, usted puede hacerlo de manera también interna, digamos, y también puede hacerlo de manera así, de manera que todos miren su mensaje, ¿no? Eso es muy importante. Ya estaremos complaciendo a Victoria Aguirre. Por allá nos dicen otra canción, ¿cuál? Sigo soltero. Sigo soltero, perfecto. Por allá nos piden sigo soltero, dice de manera interna, hay que escribirla ahí. También... Por acá también dice, cante la canción, no soy galán, cante el cumbito. Sin ser galán, es esa. Listo, perfecto, póngala ahí en lista. Ahora, mejor dicho, ahorita sí se pusieron en forma para pedir canciones y voy a complacerlos. Ya vamos a cantar la canción Gracias Señor también, que esa me la han solicitado, digamos, antes de la transmisión, de manera interna. Dicen, ve, yo te voy a mirar, tal vez no escriba mensaje, pero cantame el tema Gracias Señor, el tema que hicieron entre varios artistas. Excelente. Con esa canción también viene otra sorpresa más adelante. Por acá también, doña Anita Muñoz dice, buenas tardes, Dios los bendiga. El temita que quisiera escuchar, la colegiala, muchas gracias. Y si nos escuchó pedir, ayer estaba de cumpleaños, quiero que me cante con su hermosa voz, el feliz cumpleaños. Gracias. Ah, vea pues, chévere, Anita. Anita, ¿no? Anita Muñoz, correcto. Anita es también una fiel seguidora y feliz cumpleaños. Bueno, que sea un día atrasado, feliz cumpleaños para ella, ¿no? ¿Ya es la que cumpleaños? Sí, entonces feliz cumpleaños para usted. Bueno, ya cantamos una canción que se llama Tu Fecha Especial, la dedicamos a doña Janet Josa, que también cumpleaños, y esa misma se la dedicamos con usted. Ya la cantamos hace un ratico, pues, con todo el cariño. O sea, le podemos cantar Mil Motivos. Le podemos cantar Mil Motivos, que es otra canción también para cumpleaños, para fechas especiales. Bueno, en un ratico podemos cantar esa canción. ¿Con qué vamos? Vamos con canciones, porque ahora sí pidieron... Ocho días bebiendo. Vamos con ocho días bebiendo, correcto. Ocho días bebiendo, pues bueno, ahorita que ya las cosas están normalizando un poco más, usted puede disfrutar de mis canciones. Y si quiere pasar como esta canción, Ocho días bebiendo, disfrute, disfrute mis canciones. ¿Ok? Salud y ya voy con la canción. Muy bien, vamos con esa canción entonces. Ocho días bebiendo, dice. Es una historia muy bonita, mirando personas que disfrutan mucho con mis éxitos, toman traguito, disfrutan con amigos, recochan un poco. Y así nació esta canción. En algún punto, en intermediaciones entre Colombia y Ecuador, escribí esta canción. Hace aproximadamente unos seis años atrás, siete años. Dice así. Estoy de guayado de la semana pasada, hoy es lunes y me voy a poner a beber. No me importa que bebiendo se amanezca el martes, o que el miércoles me ande buscando mi mujer. Si el jueves se llega y no he salido de la fonda, no me importa porque el viernes pensaba lo más. Además el sábado llega el fin de semana, y hay que prepararse pa'l domingo rematar. Y si es que la plata se me acaba, eso no importa, el de la cantina tomando en mi mes está. Ya tenemos aquí tomando varios amigos, y hasta unas mujeres vinieron a acompañar. La semana completa quiero pasarte viendo, y que el cuerpo aguante, yo le he pedido a mi Dios. Que hayan amistades, y a beber que me acompañen, y que el trago nunca se me acabe, por favor. Que hayan amistades, y a beber que me acompañen, y que el trago nunca se me acabe, por favor. Chorrito rico con esta canción. Eso está muy bien, Chorrito rico. Bueno, ya vienen más canciones, estamos grabando ya unos temas, adelantando. Para que la gente, mejor dicho, la gente, vamos dándole música sin parar. Dele, dele, disfruta una canción, luego viene otra, luego viene otra. Estamos alistando tres canciones más. De hecho, cuatro canciones más, para que la gente se disfrute. Se disfrute todos mis éxitos. Pues esas son las sorpresas que se vienen. Esas son las sorpresas que se vienen. Aparte del tema 2020, que ya está próximo a lanzar, el cual pues lo hacemos con varios artistas. Vienen más sorpresas, éxitos, temas, videos, cosas buenas, viajes, ya presentaciones artísticas. Ya tiene que esto irse normalizando cada vez más, para que ya se pueda hacer shows en vivo, con afluencia masiva de público. Claro que sí, eso es lo ideal. Claro. Volver a retomar y como reencontrarse ya con el público. Con el público. Y el público creo que ya espera nuevamente mirar pues a sus artistas ya lanzar. Claro, de eso se trata. Entonces, pues esperamos que eso así sea, en cualquier momento ya, y que todo lo habiliten para que podamos seguir cantándoles desde las tarimas. Y así que la gente se goce más de cerca de esos shows. Claro que sí. Bueno, ahora que ya pues se está retomando lo de los conciertos, ¿piendes a seguir haciendo estas transmisiones en vivo? Oiga, no lo había pensado así, pero, pues, si hay la necesidad, si la gente lo pide, si también, pues, miramos que la gente está siempre pendiente de todas las transmisiones, ayuda a compartir el link, solicita las canciones. Claro, ¿por qué no? O sea, no lo descartamos, porque igual no solo lo habíamos pensado para estas temporadas de quedarnos en casa, sino lo que se trata es de mostrarles a la gente todo lo que estamos trabajando y que seguimos vigente. Claro que sí, pues, de una u otra manera es una forma de llegar masivamente a otras personas, por ejemplo, de otros países que están lejos, y no, pues, a veces no es factible complacer a estos artistas, a estas personas, como que vamos a un evento, por ejemplo, por decir, a Estados Unidos, a España. Claro, sí, o sea, de eso se trata, por estos medios, llegarle a toda la gente que más se pueda, y pues, como se trata de que cada vez se expanda más el radio de acción de nuestras canciones, del conquistador Colón Pantoja, entonces, sí, ¿por qué no seguirlo haciendo hasta que Dios lo permita? Claro que sí, no, pero sí, sí. Bueno, ¿qué tenemos más? Bueno. Usted dirá. Bueno, correcto, saludo cordial a tantos amigos y artistas también que se conectan a mi transmisión, sabemos que hay muchos artistas, hay unos que también interpretan algunos de mis canciones, en internet, en YouTube, en mi página, ahí están las pistas para que las canten, y, bueno, muy honrado de que hay artistas que dicen, vea, yo estoy cantando su canción, me ha ido muy bien con ese tema, donde voy les gusta, y yo la canto y me la hacen repetir. Entonces, eso es súper importante, muchísimas gracias también por eso, saludo cordial a varias personas, por ejemplo, a alguien que quiero mucho, como lo es a mi madre, Rosa Urina Benavides, a la que me dio la vida, bueno, saludo cordial, Dios la bendiga, madre, la amo mucho, y siempre Dios me la tenga sanita y con mucha larga vida, mejor dicho. ¿Listo? Entonces, a los amigos también, a los que no se conectan, y después mirarán esta transmisión, a los que me ayudan a compartir el enlace, y a los que siempre están ahí pendientes de todas mis redes sociales, síganme en Spotify, en Amazon, en Deezer, en iTunes, también en Apple Music, en Play Music, y en las tiendas virtuales, siempre busquen mis canciones, entonces, ahí están, denle con un pantoja, y ahí están las canciones para que usted las disfrute. Comerá galletitas, niña Liliana, también. Claro que sí. ¿Listo? Bueno, le tengo una pregunta para eso. Correcto. ¿Qué cambios han notado en El Conquistador, antes de que empezara la cuarentena, y después, ahora que se está normalizando? Oiga, qué pregunta tan interesante, ¿sabe? Yo estaba leyendo por ahí, antes de contestarle exactamente su pregunta, y yo estaba leyendo por ahí, y decía, alguien decía, que si usted entró a esta temporada de cuarentena, entró de una manera, y al finalizar la cuarentena, salió de la misma manera, terminó de la misma manera, mejor dicho, pobrecito. Sí. ¿Por qué? Porque esto es para reflexionarlo mucho, o sea, esta situación de estar en casa, de que no nos dejaban trabajar bien, de hecho no nos han dejado trabajar bien todavía, y toda esa cuestión, o sea, esto es para pensarlo, o sea, para lo que se viene. Ahorita, pues, según hay varios buenos comentarios, porque uno, pues, siempre se, digamos, se empapa de lo que uno quiere, ¿no? Yo siempre he dicho, pues, o sea, yo siempre me empapo de cosas positivas, de cosas buenas, yo siempre he dicho, para mirar cosas negativas, pues, pongo las noticias, ya, pero eso no es lo que yo hago. Entonces, eso, eso, ahorita viene un nuevo orden mundial en muchas cosas, hay cambios en muchas cosas de la vida, en muchas cosas de, incluso de los trabajos, de los estudios, de las leyes, incluso. Entonces, el que no ha entendido eso, y sale de la misma manera, al terminar esta situación, pues, perdió, perdió este año, perdió el 2020. Se rajó en la cuarentena. Se rajó en la cuarentena, perdió. Pero ya mirándolo desde el punto de vista personal, gracias a Dios, yo me he dedicado mucho a entenderme yo mismo, me he dedicado mucho a crecer más como persona, a mirar cómo uno se vuelve más humilde para llegarle a la gente, cómo uno se vuelve más atractivo con respecto a las canciones, con la carrera ante la gente. Esa ha sido como una preocupación personal que yo he tenido, y la verdad, miro muchos cambios en esa parte. O sea, yo antes no entendía algunas situaciones, algunas cosas, hoy en día ya me las tomo de una manera más tranquila, de una manera más suave, como se dice. Entonces, porque entendí que esta situación no pasó así por así, o sea, esta situación pasa para que haya un nuevo orden mundial, para que se renueven algunas cosas que ya estaban de pronto obsoletas. Y al estar en una era muy importante, como es la era de la digitalización, que estamos ahorita, la era 4.0 también la llama, entonces, al llegar a ese punto, uno tiene que actualizarse. Hacer lo que hace uno con un computador, reiniciarse. Formatearse y volverse a reiniciar, pero ya con otros conceptos. Hacia dónde va la vida, hacia dónde va el mundo, hacia dónde va lo que estamos haciendo, hacia dónde va la tecnología, hacia dónde va la educación, hacia dónde van nuestros hijos. Entonces, cuando uno entiende ese punto, chévere, porque dice uno, ve, qué chévere, o sea, pasó esta situación de que tu cabra quedarnos en casa y todo eso, pero no es así por así, o sea, no es que, no es sólo por lo que digan por ahí, sino también tiene otras consecuencias positivas para el que se actualiza y no tan positivas para el que se queda, digamos, pensando a lo antiguo, actuando a lo antiguo y todo eso. Ahorita vienen muchas cosas en los trabajos, por ejemplo. Hoy en día hay gente que con un celular desde la casa trabaja y gana más plata que el alcalde de su pueblo. Sí, bien, la tabla de la gente. Entonces, todo eso, todos esos cambios son a raíz de esta situación y para eso, mire, que el orden mundial, la gente que a nivel mundial domina el mundo, digamoslo así, la gente, los mandatarios, pues, imagínense que esto es una cuestión que ha llevado, ya lleva casi, ya va para el año, pues. Entonces, el que no ha entendido eso y sale de la cuarentena de la misma manera que entró, decía donde yo estaba leyendo, y también mirando unos videos, videos confiables, ¿no? Porque no todo lo que dicen en internet tampoco es cierto, o sea, hay que saber discernir. Entonces, decía que el que entró a esta cuarentena de X manera y salió de la misma manera, perdió este año. Pero el que entró a la cuarentena de una manera y salió de otra, aprovechó para leer, para autoeducarse, para crecer como persona, para ser mejor en lo que hace, para agregarle valor a lo que viene haciendo, esa persona va con un objetivo futurista. ¿Listo? Un objetivo futurista. Entonces, gracias a Dios, pues, o sea, lo digo desde la humildad, pero siempre he venido preocupándome yo un poco más por mejorar en muchos aspectos de mi vida personal, como persona normal, como artista también, estamos trabajando para mejorar muchas cosas, para avanzar. Entonces, gracias a Dios, he aprovechado muy bien el tiempo, sigo haciéndolo, y también invito, pues, a los que también quieran hacer lo mismo, sé que será muy provechoso. Hay muchas cosas para hacer, no solo por otras personas, sino por uno mismo, primeramente. Claro que sí. ¿Listo? Bien, entonces, ¿con qué vamos? Me parece excelente. Bueno, vamos con Como un tonto. Como un tonto. Bueno, esta canción es una de las canciones que causa polémica, que la gente hace bromas, que la gente le gusta mucho, Como un tonto. Siempre me dicen, Colón Pantoja nos va a cantar Como un tonto. Entonces, es una canción que le recuerda mucho. Victoria Aguirre la ha pedido también de manera interna, la persona que lo ha pedido de manera interna, gracias por esta canción que pidió. Y dice así. Aburrido estoy de que me digan que te vieron con otro, y no quiero ser el que la gente señale como un tonto. Porque no eres sincera conmigo, y me dices toda la verdad, si yo para sufrir no he nacido, y no quiero de ti falsedad. Me parece que yo sí merezco que me des una buena explicación, si lo que dicen de ti es muy cierto, ni se te ocurra venir a pedir perdón. ¿Por qué no eres sincera conmigo, porque yo no he de perdonar a quien se burló de mí, a quien le di tanto amor y por otro me cambió? Porque yo no he de aceptar que tú me trates así, y que viva yo a tu lado, solo como un infeliz. ¿Por qué no he de perdonar a quien se burló de mí, a quien le di tanto amor y por otro me cambió? Porque yo no he de aceptar que tú me trates así, y que viva yo a tu lado, solo como un infeliz. ¿Has pensado a veces de pronto en trasladarse a otra ciudad, o piensas seguir radicado aquí en Pasto? Bueno, la verdad es que hemos estado viajando también para el Ecuador, estuvimos un tiempo allá, cerca de unos tres meses y medio más o menos, pero radicado yo creo que por ahora en la ciudad de Pasto, pero de pronto más adelante pues hemos pensado también salir de acá, porque lo ideal es estar siempre, o sea, moviéndose de diferentes partes, así también uno tiene más, digamos, más oportunidad de avanzar más en la carrera, digamos, siempre promocionar más las canciones en diferentes partes, donde todavía no han llegado, o está sonando las canciones de manera suave nomás, entonces al trasladarse facilita ese trabajo también. Claro que sí. Muy bien. ¿Con qué vamos? Gracias. Ok, Victoria. Ok, Victoria, con mucho gusto, para eso estamos, para complacer a usted y a todos los televidentes. Esta es una transmisión muy diferente que hace el conquistador Colón Pantoja, acompañado con Liliana, que siempre ella está pues presta para ayudarnos un poquito también acá, con la transmisión. Y la transmisión es, ustedes solicitan mis canciones, yo se las canto. Así que sigan solicitando, todavía hay tiempo, ¿qué horas tenemos? Bueno, tenemos las seis más veintiún minutos. Correcto, seis veintiún minutos. Ustedes pueden pedir de manera interna. Y ahora voy a hacer una canción antes de las que siguen allá, una canción que me han solicitado de manera interna a mi número, a mis redes sociales, me dicen esa canción que hicieron entre varios artistas. La canción se llama Gracias, Señor. Entonces me preguntaba un par de amigos, me dicen, bueno, ¿por qué escribiste esa canción? ¿Por qué? ¿Es que te cambiaste de religión o algo así? Pues no, les cuento que el conquistador Colón Pantoja tiene la misma religión que tenía antes, yo soy católico y normal. O sea, uno puede escribirle una canción a Dios y de agradecimiento, así como es esta, y agradecerle infinitamente por tantas bendiciones diarias, o sea, son tantas cosas. Uno abre los ojos, solo eso ya es motivo para agradecer, porque usted puede ser que un día ya no abra los ojos más. Entonces, al abrir los ojos dice uno, gracias papito Dios, me da otro día más para disfrutar. Por ahí otra frase, yo siempre hablo de frases, y una frase dice, Dios te he pedido muchas cosas para disfrutar la vida, pero tú me has dado ya la vida para disfrutar de muchas cosas. Entonces, tremenda frase, ¿no? Entonces, a veces eso nos lo pasamos pidiéndole a Dios, o sea, a Dios, deme, Dios, deme esto, Dios deme lo otro, yo, Dios, yo quiero que me mande esto, que me mande este otro. Pero pocas veces agradecemos, y pocas veces agradecemos. Entonces, yo quise hacer esa canción que se quede, pues, a perpetuidad, como dicen, para agradecerle a Él, a Él, que siempre ha sido mi motor, mi patrocinador número uno, desde que yo tengo uso de razón y me ha gustado la música. Entonces, dije yo, ¿por qué uno le escribe canciones que al trago, que a las mujeres, que a la traición, que a otras cosas? Pero, importante escribirle una canción bonita a Dios, decirle gracias, papito Dios, porque usted me bendice todos los días a mí, a mi familia, a mi gente, a mis amigos, a mis seguidores, a mis canciones. Entonces, ese es el objetivo de esa canción, y por eso la voy a cantar con todo el cariño, y dice así. Gracias, Señor. Miren el video, el video está en Conquista Music, y también está en mi canal, y en otros canales de otros colegas también está. Entonces, disfrútenlo desde donde quieran, la canción Gracias, Señor, con todo el cariño, dice así. Gracias, Señor, tú me das la esperanza Para hacer grandes cosas Me bendices, mi Dios, Señor, tú me has dado a mis padres Mis hijos, mi familia Y me has dado a usted dos De cantarte y poder agradecerte Por la vida, la abundancia y el amor Hoy mis versos a ti quiero dedicarte Son los que has puesto tú en mi corazón Eres mi único Dios al que debo todo Cada día me comiendo con devoción En tus manos Pongo mis sueños y anhelos Entendiendo que tú no eres religión Para los que solicitaran esta canción De madre interna, a mis redes sociales, dice así Señor, Señor, con tu sopro de vida Hiciste que yo nazca Que yo pueda vivir Señor, la misión que yo tengo Será la que tú quieras Para poder servir Señor, este mundo es hermoso Donde hay tantos humanos Para poder ayudar Señor, de nuevo te doy gracias Y con este mi canto es la oportunidad De cantarte y poder agradecerte Por la vida, la abundancia y el amor Hoy mis versos a ti quiero dedicarte Son los que has puesto tú en mi corazón Eres mi único Dios al que debo todo Cada día me comiendo con devoción En tus manos Pongo mis sueños y anhelos Entendiendo que tú no eres religión En tus manos Pongo mis sueños y anhelos Entendiendo que tú no eres religión Con todo el cariño Con todo el cariño para ustedes, para Papá Dios Claro que sí Bueno, muchas gracias Es una excelente canción, pues, aparte de que habla de Dios, tiene un ritmo muy bonito Sí Y es muy pegajosa de cantarla Muy pegajosa y con esta canción vamos a hacer algo, una sorpresa también más adelante Vamos a hacer algo bien bonito porque yo la escribí de manera personal Digamos, para Dios y, bueno, después se nos ocurrió, se me ocurrió, pues Convocar a varios artistas para también hacerla así Un tema colectivo Se hizo el video también Bueno, pues, gracias a Dios la canción ha gustado hasta el momento Pero sí quiero tenerlo, el tema como de manera personal ante Dios Entonces viene algo, con la misma canción viene algo chévere que vamos a hacer Y ya lo estamos, digamos, ya lo estamos planeando ¿Listo? Ya está bien Bueno, toda la, pues, durante la transmisión hemos hablado de muchas sorpresas ¿Nos puede adelantar algunas? Bueno, sorpresas, ya les dije algunas Con el tema también El Sueño de Tenerte Viene, vamos a hacer esa canción en otro estilo, en otro ritmo, en otro género Lo ideal es que esa canción, que es una de las que más ha gustado en mi carrera La gente también la tenga en otros ritmos Y también así llegue a otros países, ¿no? Donde de pronto la música popular todavía no suena mucho Entonces llegue en otros estilos Entonces esa canción es una de las sorpresas que tenemos ¿Qué más les puedo contar? Estamos grabando otras cuatro canciones también ya Hay un tema que se llama Aprendí a callar Es un tema que ya está en el repertorio Ya lo estamos adelantando, ensayándolo muy bien para la grabación El tema Aprendí a callar Es una canción, obviamente, letras mías Como la gran mayoría de temas se ha grabado Y así siempre estamos, digamos, a la vanguardia de las cosas Lo que les decía también de que pueden disfrutar de mis canciones A través de las tiendas virtuales, tiendas digitales Spotify, Amazon, Deezer, iTunes, Play Music, Apple Music Esas son plataformas en donde usted puede descargar la canción mía Y disfrutarla si quiere mirarla sin video Por ejemplo, si quiere escucharla sin video Entonces visite estas plataformas o tiendas digitales Y ahí también están todos mis textos Esas son algunas de las sorpresas Vienen más, pero dejémoslo todavía como sorpresa Claro, claro Si no, ya no es sorpresa Así es Bueno, cuéntenos cómo es el proceso para entrar a estas tiendas virtuales Es uno de los pocos artistas de aquí, de la región Que ha logrado estar en estas tiendas virtuales Bueno, gracias a un convenio, digámoslo así Un convenio muy importante que yo he hecho con Discos Lags Una productora que siempre la nombro Y me encanta nombrarla porque me ha aportado bastante En el crecimiento musical Y estamos haciendo un trabajo muy fuerte de promoción En diferentes partes de Colombia y fuera Entonces nos están asesorando bastante bien Para que las canciones del conquistador Colón Pantoja Estén en esas plataformas o tiendas digitales Pero también, como ya dije hace un rato No quiero solo que todo yo nomás estén ahí No, también he estado invitando a varios amigos A varios colegas Que no tienen digitalizadas sus canciones Así se dice No tienen digitalizadas sus canciones Para que también ellos las tengan digitalizadas Y esos temas de ellos aparezcan también En estas tiendas digitales En Spotify, Amazon, Deezer, iTunes, Apple Music, Play Music Bueno, las que me acuerdo porque hay muchas Bastante Entonces, también como le digo Pues convocando a algunos amigos Los que se dejan ayudar un poquito Como digo yo Y se les puede aportar un poquito En el crecimiento musical Entonces, gracias a este acuerdo Digámoslo que yo he hecho con Discos Lags Hay la facilidad Porque siempre para estar en esas plataformas Es un poquito complejo Incluso es de inversión de dinero Pero en este caso En este caso no Porque yo hice un buen acuerdo con ellos Entonces Por eso también he invitado a otros amigos Les digo Si sus canciones no están digitalizadas Hagámoslo a través mío Van a estar bajo Digamos Con Discos Lags Pero bajo también Mi responsabilidad Digámoslo así Porque pues se trata de hacer las cosas bien De manera pues De manera adecuada De manera seria Y de una manera Digamos Correcta Para que después no te dejes estar en líos con nadie Porque ¿Por qué de eso? O sea, se trata de evitar eso Porque hoy en día También la cuestión de derechos de autores Es un poco complejo Y además de eso También acarrea Acarrea problemas Al que ejecute mal Por ejemplo Al que haga un rencauche Como dicen O un cover Que dicen Y Y digamos Le ponga el nombre débil Incluso hasta poniéndole DRA Que le colocan algunos DRA Derechos Reservados de Autor Hasta por eso puede haber Puede haber Problemas hoy en día Sino que hay gente que no Hay algunos que no se han concientizado de eso Entonces En el caso mío Pues me gusta Hacer las cosas siempre De manera correcta Y por eso también He invitado a algunos amigos Que también ya aparecen Las canciones de Yusei Claro que sí Pues también es importante Tener conocimiento Sobre estos temas Es como decir La parte legal De la música Y mejor dicho Yo no lo hubiera podido mejor A decir mejor Usted lo dijo La parte legal Se hace las cosas De la parte legal La parte clara La parte derecha Y sí Eso es Entonces yo he invitado Algunos amigos Unos dijeron Listo Hágale Confiamos en usted Hágale Empiece a hacerlo Y ya De hecho Ya se está haciendo Con algunos Pues eso es un proceso Eso toca irlo haciendo Es un trabajo Que se hace De redes sociales De plataformas Y todo eso Entonces es muy importante Bueno Ahora sí Nos vamos Con Sigo soltero Sigo soltero Es otra canción Que nos han solicitado De manera interna Es una canción Que hicimos a dúo Con un gran amigo Vaya el saludo Súper cordial Vaya pero que rico Dijo un amigo Vaya el saludo cordial Para mi gran amigo Colega Como es Carlos Iriarte En la ciudad de Cali Valle Un gran Perdón Un gran artista Un gran productor De audio Y de video también Con el cual Esta canción La hemos grabado Ha gustado Bastante En Ecuador Es una de las canciones Que más gusta Por supuesto Y Y la voy a cantar Con todo el cariño Este tema Dice Sigo soltero Para los que están Ahí pendientes De esta transmisión En donde ustedes Solicitan mis canciones Y yo se las canto ¿Qué horas tenemos? Bueno Tenemos ya las 6 más 33 minutos 6.33 Ya vamos Hora y media De transmisión Vamos a hacer dos horas Como es costumbre En mis transmisiones Y bueno Vamos a seguir Invitando a todos ustedes A la gente Que está ahí conectada Que solicite Mis canciones Que Solicite mis canciones Y yo se las canto Los temas Para solicitar Que pueden solicitar Son los siguientes Canciones como Tu amigo y tu esclavo Sin ser galán Mil motivos De que te quejas No fue mi culpa Primero en todo La última rasca El conquistador Diez años tras de ti Inspira mi mujer Sigo soltero Mi única mujer Bueno Ya los que están Ayudándonos Con los celulares Que nos confirmen Que temas más Viene solicitando la gente Para ir poniéndola en lista También ¿Listo? Muchísimas gracias Hay que nos ayude ¿No? Esta misma Ok Muy bien Listo Entonces vamos con la canción Sigo soltero Y esta Es un tema muy bonito Como ya dije Que lo grabamos a dúo Con Carlos Iriarte De la ciudad de Cali Dice así El video lo pueden solicitar Lo pueden mirar ya En mi canal de Youtube También en Facebook Pueden mirar en mis Páginas También en Instagram Y en Twitter La canción dice así Sigo soltero Y la verdad Y la verdad Me gusta mucho Pues parrandeando Yo me la paso muy bien A nadie tengo que pedirle algún permiso Cada que salgo Tengo distinta mujer Cada que salgo Tengo distinta mujer Yo me divierto con amigos y mujeres Tomo mis tragos hasta que me siento bien Gozo la vida y nadie me rindo cuentas En los amores Yo me siento muy hombre En los amores Yo me siento muy hombre Sigo soltero Sigo soltero Me gusta mucho Pues parrandeando La paso bien Sigo soltero Sin compromiso Sigo soltero Y así es que me gusta a mí Sigo soltero Y así es que me gusta a mí Te invito a visitar esta canción Sigo soltero En mi página de YouTube Ahí está esta canción Sigan solicitando canciones Porque hoy estamos en la transmisión Ustedes solicitan mis canciones Yo se las canto Así de sencillo Muchas gracias Bueno por acá Muñoz Anita También manda súper abrazos Ah bueno Muñoz Anita Muchas gracias Ahí pidieron el tema Llamada Secreta de Perú ¿No? Sí Llamada Secreta Eso también Listo Ya nos confirma Vilma ¿Qué tema nos están pidiendo? Ah ya está disfrutando el refrigerio Bueno ¿Qué tema? Listo Ahorita nos comentan Listo Bueno Sí Estamos en esta transmisión Bueno Gracias a todos los que se han conectado Gracias por ayudarme a compartir el link Es muy importante para mí Y por eso les agradezco desde ya Con mis canciones Les agradezco por ayudarme a compartir ese link De Con toda la gente que ustedes tienen en los celulares En las redes sociales Muchas gracias ¿Listo? Bueno Claro que sí Bueno de manera interna Piden el tema Mil motivos Mil motivos Correcto Mil motivos Es una canción también Para dedicarla a la cumpleañera A la otra cumpleañera A Muñoz Anita Es una canción Que es para toda fecha Listo ¿Qué tenemos allá en la lista? ¿Qué tenemos hoy rápidamente? Sin ser galán Sin ser galán Bueno Después de sin ser galán Vamos a complacer Con Con Llamada Secreta Sí Y luego vamos a complacer con Bueno Bueno también La colegiala La colegiala Ah bueno Mejor dicho Estoy es alcanzado de temas Eso es importante Muchas gracias por solicitar Entonces vamos con sin ser galán La canción Dice así No soy galán No soy galán Pero las hembras No me faltan No soy taur Pero en los juegos Se ganan No soy un dios Pero toditos me respetan Y sin ser rico Tengo plata Pa' gastar Soy muy normal Aunque tal vez Algunos piensan Que muy rodeado De atributos Está Mi principal Dónde es tener Gracia divina Y ser correcto Es mi más linda Cualidad Muchos me envidian Porque me sobra De todo De buen amor O gasto Y juego sin parar Soy muy feliz Llevando la vida Que llevo Buenas mujeres Me quieren sin ser galán De lo que tengo Me siento muy complacido Son tantas cosas Que he podido disfrutar Con las mujeres Con el trago Y mis amigos Gasto mi plata Pero a nadie Me hago mal Con las mujeres Con el trago Y mis amigos Gasto mi plata Pero a nadie Le hago mal Disfrútala desde YouTube El tema se llama Sin ser galán Estas son Canciones que están En todas mis páginas En todas mis plataformas De YouTube Facebook Twitter Instagram En Deezer Amazon Spotify Apple Music iTunes Y muchas plataformas más Hoy solicita las canciones Yo te las canto Así es Claro que sí Lo hiciste Un poquito alcanzado En canciones Claro ¿Qué canción más? La colegiala La colegiala Es un tema Excelente Es un tema Mejor hecho ¿Quién no? No ha pasado por salir de etapa No ha pasado por salir de etapa La colegiala Por todo el cariño Y la vamos a Compartir para la gente bonita Que disfruta En todos los municipios de Nariño 65 municipios En donde disfrutan De mis canciones Yo hoy les canto Con todo el cariño Esta transmisión Ustedes solicitan mis canciones Yo se las canto Ese es el compromiso Así que sigan solicitando Más canciones Vamos con la colegiala Que dice así Yo vivo persiguiendo A una mujer muy linda Que me tiene loco Ya sé donde ella vive Y también me enteré Que no tiene novio Yo he estado averiguando Qué cosa le gusta Cuántos años tiene El grado que cursa Qué música escucha Si le gusta el cine Y el mejor momento De estar frente a ella Será cuando tenga claro Lo que tenga que decirle Me la voy a robar Para hacerle saber Que estoy enamorado La voy a secuestrar Aquí en mi corazón Y le diré Que la amo La quiero para mí Porque a la colegiala Muchos le tienen ganas Pero ella está guardando Todo su gran amor Para mí que soy Quien la ama Y esto es con todo el cariño Para las colegialas Y para todos los que algún día Lo fuimos Así es así Todos pasamos por esa maravillosa etapa Claro Una maravillosa etapa Spotify Diesel, Amazon, iTunes Soliciten mis canciones Yo se las canto hoy En esta transmisión 9 de octubre Ya octubre El mes de las brujas Así es Ya viene el día de las brujas Que las hay, las hay Muy bien Así es Listo Casi terminando el año Ya prácticamente de bajada Para que se acabe este 2020 Así es Claro Este 2020 El año más largo de la historia ¿No? Listo Y el que se quedará grabado En tu memoria Así es Esa es la canción Y bueno Seguimos Seguimos con saludos Para la gente bonita de Ipiales también La gente bonita de Sandoná La gente de Cauca De Popayán La gente del Valle Saludo cordial para Carlos Carlos Pantoja en Cali Dios te bendiga Mi hermano A ti y a tu familia Bendiciones por allá Y también a la gente De Zarzal Valle La gente de Pereira La gente de Dos Quebradas Rizaralda Y de varios lugares bonitos De todos los lugares de Colombia Fuera de Colombia también Donde solicitan mis canciones ya Y las disfrutan Desde las diferentes plataformas Claro que sí Bueno Ahora está ahí lista Esta gente solicitada Desde Perú Llamada Secreta Llamada Secreta Correcto Esta canción Llamada Secreta Es un poquito curiosa Es más narrada que cantada Si has escuchado ¿Cierto? Si es muy distinta a todas Muy distinta a todas las canciones Que he hecho Es más narrada que cantada Entonces lo vamos a hacer Con todo el cariño Vamos a hacer una parte Y el resto pues Para que la escuche En el video Desde mis plataformas Desde YouTube Facebook Twitter Instagram Y le de like Y le haga un comentario bonito Y dice Mucho tiempo Te he llamado Y no quieres Contestarme Antes te morías por verme Y por escuchar a mi voz Yo No he podido olvidarte Es una canción Con todo el cariño Para ustedes El resto Sígala En mis diferentes Redes sociales El corito Lo voy a cantar Es verdad Que acá en mi pecho Sígala En mis redes sociales Con todo el cariño De esta tarde ¿Listo? La idea es dejarles Un pedacito Y que el resto Sigan siempre Mis canciones A través de las plataformas Porque hoy estoy En una En una En una transmisión En donde ustedes Solicitan mis canciones Y yo Se las canto Así es Claro que sí Bueno Bueno Hay canciones todavía Solicitadas como Mil motivos Mil motivos Exactamente Mil motivos Y es una canción reciente Que la hemos hecho Deme la hora Por favor Bueno Son las 6.45 minutos De la tarde Aproveche para saludar A todos sus amigos También Bueno pues Aprovecho para agradecer A todas las personas Que se suscriben A mi Instagram Ya estoy muy contenta Porque en esta semana Ya llegué a los 1.089 seguidores Muchas gracias Por todo ese apoyo Espero pues a todas las personas Que se sigan suscribiendo Les hago la invitación También para que se suscriban A mi página de Facebook Como Liliana Promotora Que bien Estás solicitadísima ¿No? Muy solicitada Bien Ya en Instagram Eso Y en Facebook En Facebook En la página Ya vamos en 734 Ah que bueno Eso los lleva Pero bien En la mente Mañana 738 Eso está bien Excelente Bien Para que sigan a Liliana También Es una excelente persona Sube buenos contenidos Y además de eso Pues también Hace la parte De promoción De artistas Entonces También para que le escriban Y también Se puede que Por parte de ella Ayudarles un poquito Con lo que es Conquista Music Todo lo que estamos haciendo ¿No? Claro Para varios artistas Ok Bueno Vamos con Mil Motivos Una canción reciente El video ya está Gracias a Dios Ha gustado el video Va muy bien De reproducciones Reproducciones reales Por supuesto Y gracias A toda la gente Que ya ha comentado En este video Los que no han mirado El video Mejor dicho Se están perdiendo Un video espectacular Formato cine Y muy contento De seguirlos invitando A seguir esta canción Se llama Mil Motivos Una de las canciones Que en este 2020 Pues ya Está haciendo historia Ya se escucha Por varias partes En varias emisoras También ya la están Programando Y bueno Sé que apenas Se normalice Ya 100% La cuestión Sé que se va A escuchar En muchas más partes Gracias por seguir Este video Y todos los míos ¿Listo? Dice así Yo siempre encuentro Mil motivos Para estar tomando Mil pernacotrago Y la gente Que me mira Siempre a mí Me tilda De que soy un vago Pero nadie Se da cuenta Que soy detallista Y yo no lo celebro Cada fecha Que se llega Felicito a todos Y yo me la espero Le celebro a la mujer Contento el 8 de marzo También el día de los hombres Con toditos ellos Tomando la paso Y si llega El día de la madre ¿Cómo no Gastarle un trago? Y si a ella Le celebro Toca el día Del padre O se me pone bravo Pues que a mí Me gusta Estar tomando Trago Si se muere Alguien Tiene dolor Yo mato Pues ya la bebida No me da guayabo Tengo mil motivos Para estar gozando Cuando estoy Enamorado De contento Ya voy destapando El día de amor Y amistad Es un buen pretexto Para seguir gozando En todas las verías Y fiestas Yo con mis amigos Y me estoy tomando Pero el tiempo Que más bebo Casi siempre Es al final Y comienzo De año Celebro Con algarabía La fecha Que es mi cumpleaños Muchos días De paso Bebiendo Y que nadie Permito Que me haga Un regaño Yo tomo Trago Porque si Yo gasto Y me están Gastando Yo siempre Tengo mil motivos Pero yo más tomo Si estoy Respechado Pues que a mí me gusta Estar tomando Trago Si se muere Alguien El dolor Yo mato Pues ya la bebida No me da Guayabo Tengo mil motivos Para estar gozando Pues que a mí me gusta Estar tomando Trago Yo mato Pues ya la bebida No me da Guayabo Tengo mil motivos Para estar gozando Para que se la disfruten En toda fecha especial Se llama mil motivos Ustedes solicitan mis canciones Yo se las canto Ya vamos Tando al día ¿No? Aplauso ¿No? Aplauso 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 Listo Saludo cordial A los que llegan a la transmisión Se acaban de conectar Muy amables Dios los bendiga Gracias por ayudarme A compartir el link también Con todos sus amigos Sus seguidores Sus Sus contactos que tengan Gracias por ayudarme A compartir Ese link De esta transmisión Dios los bendiga Por hacer eso Sabemos que ese es un apoyo Muy importante también A nosotros los artistas Y yo de acá Les retribuyo Complaciéndolos con la canción Que me piden Claro que sí Pues la gente sigue conectada Y Bueno por acá me dicen Dígale al maestro Colón Que se cante algo Para celebrar Ese gol de Colombia Ese gol de Colombia Ah Ahí he partido Había partido Ah bueno No estaba enterado Listo Para celebrar el gol de Colombia Pues yo pienso que Es un tema de celebración Entonces puede celebrarlo Con la canción Tu fecha especial Que ya la cantamos O con el tema Mil motivos Que también acabé de cantarla Ahorita Porque es un tema Son temas de celebración Cuando usted quiera celebrar algo Esas canciones deben estar ahí Entonces Disfrute de mil motivos Desde mi canal de YouTube Y disfrute desde Tu fecha También de la canción Tu fecha especial Porque hoy es una fecha especial Si Colombia metió un gol Significa que va ganando Supongo Entonces Que disfruten Con estas canciones Del conquistador Colón ¿Cuánto va? Claro que sí Pues que celebre con un buen Chorrito rico Y que celebre con un buen Chorrito rico Claro Claro que sí Así de sencillo Listo Eso me gusta ¿No? Bueno Chorrito rico ¿Listo? Ya salen más canciones Ya vienen más temas Listo Bueno Vamos ya Paso a paso Despidiéndonos Ya creo que vamos ¿Cuántos minutos? Ya son las 6.52 minutos ¿6.52? Sí Qué coincidencia 6.52 Bueno 6.52 minutos Yo creo que alcanzo A cantarme la última canción Si no la han solicitado Pues yo también Escojo una Y bueno He agradecido Desde ya Con la gente Que se conectó hoy Con la gente Que me sigue ayudando A compartir Con la gente Que sigue mis canciones Sigue las plataformas Donde consigue mis temas Que los disfruta Que dice Vea me estoy tomando Un buen chorrito rico Con sus temas Que las comparte Que los solicita Mejor dicho Gracias Dios los bendiga Por hacer eso Dios los bendiga Muchas gracias Entonces ¿Tenemos tema en lista O escojo una? Yo puedo escoger una Porque está el día Bueno Entonces voy a Voy a hacer una canción Que va dedicada A las madres Una canción Que la hice Ya tiene un Año y medio Dos años Más o menos Esta canción Se llama Mi única mujer Esta canción Es muy bonita Porque usted La puede dedicar A la mejor mujer Del mundo La mejor mujer Del mundo Es la mamá Por eso Es mi única mujer Y yo la hice Con todo el cariño En el video Aparece mi santa madrecita Que la quiero mucho Y le pido a Diosito Que me la bendiga Y los invito A mirar el video En Youtube Se llama Mi única mujer Y hoy con esto Me despido Esta canción Diciéndoles Muchísimas gracias Dice así Desde muy niño Sentí caricias Y besos De lo cual Siempre yo he estado Agradecido Que mujer Que un tiempo Me llevo en su cuerpo Y es la misma La que me ha dado Su abrigo Con palabras Sé que no Le he recompensado Sus desvelos También Su sacrificio Si le doy Si le doy Un beso Si nublan Sus ojos Se me hago A los míos Ella es mi única mujer La que yo amo No me importa Ver su cara Arrujadita Por verla Feliz Esta canción Le canto De las mujeres Ella es la más bonita Ella es mi única Mujer La que venero Como a la virgen También Le doy respeto Mi madre Que Dios me dio Es la que yo quiero Y su bendición Para mí Es mi consuelo Para las madres lindas Que se les dedica canciones Todos los días del año Dice así Ahora que la tengo viva Le importa todo Un minuto Con ella No tiene precio Si un día muere Nada vale Ya ni modo Para qué llorarla Allí en el cementerio Me enseñó Desde niño Tantos valores Junto a mi padre Me son Me son Un hombre Correcto Ella se merece Todos Los honores Y aunque quiera Hacerlas No Me alcanza El tiempo Ella es mi única Mujer La que yo amo No me importa Ver su cara Arrujadita Por verla feliz Esta canción Le canto De las mujeres Ella es la más bonita Ella es mi única mujer La que venero Como a la virgen También le doy respeto Mi madre Que Dios me dio Es la que yo quiero Y su bendición Para mí Es mi consuelo Mi madre La que Dios Le dio La que yo quiero Y su bendición Para mí Es mi consuelo Con todo el amor Para esas más lindas Bueno Yo creo que ya nos despedimos ¿No? ¿Cierto que sí? Yo creo que sí Sí, ya nos despedimos ¿Algo más que adicionar Liliana en esta transmisión? Quiero pues agradecer A todas las personas Que se conectaron A esta transmisión Y los espero El viernes En la tertulia musical Correcto Muy importante El próximo viernes Estaremos en la transmisión De la tertulia musical Desde las páginas Desde Conquista Music Facebook Live De Conquista Music Ahí nos vemos Con más artistas Importante También los números De contacto Del conquistador Colón Pantoja Sin intermediarios Si quieren llamarme O escribirme Al 311-393-2272 Repito 311-393-2272 Número Whatsapp También es el mismo Y pueden hacerlo A través De los contactos De Conquista Music Al 315-604-2858 Muchísimas gracias Muchísimas gracias De antemano Qué placer Poder complacerlos A ustedes Qué gusto Estar en esta transmisión Y que ustedes Se disfruten Mis canciones Así de manera Directa Ahora los invito A que las disfruten Desde mis redes sociales Estar en esta transmisión Claro que sí Bueno yo también Los invito A que se suscriban A mis redes sociales En Instagram Como Lila Escobar En mi página De Facebook Como Liliana Promotora Y por supuesto Los invito A que se suscriban A mi canal de YouTube Como Liliana Escobar Presentadora Correcto Bueno Entonces Esa ya es su despedida Claro que sí Bueno Muchísimas gracias Entonces Muy amable también A los que me han ayudado A compartir El link de esta transmisión Pueden seguirlo haciendo A seguir compartiendo A todos sus amigos Los que acaban de llegar A la transmisión ahorita Muy amables Dios los bendiga Nos vemos en una próxima Transmisión De aquí en 8 días La tertulia musical Ahí nos vemos con Liliana Y con muchos artistas más Dios los bendiga Chao, chao Bendiciones